La división Ruedo y Hurto, una hora de la tarde, aproximadamente a las 16 horas, realizó una serie de procedimientos en el barrio que usted mencionó, concretamente en el Paraná 16. Como consecuencia de ello, se impuso la detención de dos personas del sexo masculino, mayor de dos, uno oriéndolo de la provincia de Santa Fe, la misma quedó alojada en la comisaría Quinta. La restante persona fue primeramente trasladada a la división antecedentes personal y luego alojada en la alcaldía. A esta persona se le secuestró un arma de fuego calibre 22, ¿no? Y por el cual se realizan las actuaciones de rigor. También como consecuencia del accionar policial, se dieron la fuga de numerosos masculinos. Nadie, al percatarse la presencia policial, arrojando en la huida esto, aproximadamente 30 gramos de una sustancia tuperfaciente que realizaba las pericias de rigor, se comprobó que era cocaína. El juez dispuso que se realizaran las actuaciones de rigor en esta materia. Este fue el resultado de este procedimiento de rutina. ¿Es común tener estos resultados positivos? Sí, el comando superior, el jefe de policía, dispuesto a una serie de procedimientos de distintos barrios, por así decirlo, que tienen una problemática bastante compleja en esta barrera y en otro, como usted habrá apreciado ayer, la jefatura departamental y la dirección de operaciones hizo otro operativo en un barrio vecino, también incautando una gran cantidad de armas. Estos procedimientos se van a seguir desarrollando como una política institucional. ¿Qué tipo de armas se secuestró en el día de hoy? En este caso se secuestró una pistola 22, limada. Gracias. 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 Gracias.